bienvenidos una vez visto html y css es el momento de dar el paso ya a la programación desde el lado del cliente con javascript para ello vamos a ver los siguientes vídeos si estamos por ejemplo en chrome pulsamos ctrl shift y y abrimos la consola y desde aquí podemos ya ejecutar comandos de javascript por ejemplo podríamos poner alert hola mundo lo típico que se pone en programación y aquí lo tenemos no importa en qué web estemos por ejemplo esto es un archivo que he creado que ahora veremos un archivo html básico que tengo aquí hago lo mismo ctrl shift que sería la mayúscula y la i abrimos la consola y desde aquí alert hola desde esta web cerramos las comillas cerramos paréntesis punto y coma y aquí tenemos este comando de alert lo que hace es mostrar mostrarnos una especie de pop up en el que nos indica el texto que le hemos puesto también podríamos solicitar algún dato por ejemplo por ejemplo dime tu nombre y aquí lo que nos sale es una caja en la que nos pide un dato para poder interactuar con el usuario y al darle a aceptar capturaríamos como vemos aquí lo que ha introducido el usuario para poder ejecutar las siguientes líneas de programación pues ya estamos viendo que es muy sencillo no tenemos que instalar nada para empezar a programar con java script y la otra forma evidentemente es desde cualquier editor de texto por ejemplo aquí si quisiéramos poner un script de javascript pondríamos lo podemos poner normalmente se pone dentro de head pero en este caso lo vamos a meter en aquí y luego vamos a hacerlo desde un archivo externo pondríamos script src si lo dirigiéramos a algún archivo en este caso no lo vamos a dirigir a ningún archivo lo haremos luego pondríamos el type en el que indicamos que es text javascript cerramos y ahora dentro ponemos un alert por ejemplo guardamos voy a actualizar aquí la página y ahí está el código que hemos puesto en el script nos aparece esto normalmente vamos a intentar que vaya o al final del código dentro dentro del head que podemos hacer también pues que en vez de dentro de nuestro código que sería más difícil de mantener podríamos poner aquí podríamos poner aquí src igual y pondríamos js saludo punto punto j s esto lo quitamos de aquí y ahora vamos a crear aquí primero primero una carpeta que se va a llamar js y dentro de esta carpeta js saludo punto js de javascript y este vamos a poner el código y esto es lo que va a mostrar guardamos ejecutamos y aquí lo tenemos ejecutado nuestro archivo externo que más podríamos hacer pues podríamos poner que muestre aquí dentro del código podríamos poner quitamos el alert y vamos a tener una forma de mostrarlo dentro de nuestra web document document punto write y el texto que queremos que muestre actualizamos y aquí tenemos nuestro texto que era mi primer script lo tenemos aquí arriba también podemos mandar mensajes aquí abajo a la consola para ello lo que tenemos que hacer es poner aquí console punto log actualizamos y aquí tenemos el mismo mensaje pero ahora en vez de aparecer en el cuerpo de nuestra página aparece en la consola del navegador pues hasta aquí esta introducción en los siguientes vídeos iremos profundizando más en lo que es la programación con javascript espero sea útil no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo muchas gracias muchas gracias las 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 Gracias por ver el video